El tiempo por tu tiempo.net El tiempo por tu tiempo.net Ramón Ayala, conocido como el rey del acordeón, fue blanco de críticas tras revelarse que cobra 20 dólares por tomarse una fotografía con él después de cada concierto. Por redacción domingo 15 de julio de 2018 12 y 47 viernes 13 de julio de 2018 martes 10 de julio de 2018 sábado 9 de junio de 2018 miércoles 6 de junio de 2018.